En primer lado, puedo entender que Leo estuvo cabreado. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que hay que respetar mucha más gente como Leo Messi. Después de un viaje tan largo, haciendo tantas cosas y preguntar cosas sobre el tema de Antoine, yo creo que es falta de respeto. Y, una vez más, que puede ser una intención por vuestra parte de crear una polémica, Leo tiene un año más de contrato. Y no te falta estar nervioso que es el futuro de Leo. Ojalá que es el futuro aquí. Y, en mi opinión, tiene que ser aquí. Pero, bueno, que hay ambas partes y yo no soy la persona que tiene que intentar que Leo tenga que quedarse aquí. Ya veremos el futuro. Todavía es jugador de Barcelona y nadie puede decir o pensar lo que puede pasar en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!